¿Con la arriba de abajo? Sí, o derecha e izquierda también. ¿Listo? Cuando diga, ¿listos? ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Entonces, en Grupo 1 vamos a tratar el análisis cognitivo de los caminos de aprendizaje de un objetivo que hemos seleccionado. Entonces, para ello, recordamos nuevamente nuestro mapa conceptual, nuestro mapa general, en donde trabajamos específicamente los tres organizadores del currículo. En este caso, la estructura conceptual, sistemas de representación y la fenomenología. Nuestro base principal es la realización de operaciones aditivas. Entonces, bajo ello, nosotros abordamos la actividad seleccionando el objetivo que más abarcara esta situación. Para ello, entonces, escogimos interpretar y resolver problemas en situaciones aditivas presentados en diferentes contextos y que involucran los números enteros. Después de seleccionar el objetivo, pensamos en las tareas que teníamos a ver si nos aportaban de gran manera a este objetivo. Revisándolas, pues, escogimos inicialmente una y después modificamos. Modificamos para dejar tres tareas al final. Finalmente, resueltas las tareas, empezamos a revisar también las capacidades con el ánimo de a ver si nos aportaban a la resolución posible del estudiante hacia esas tareas. Entonces, también agregamos unas capacidades y modificamos otras. Después de tener las capacidades, revisamos cómo se iba manejando la situación y llegamos a unos caminos de aprendizaje para posteriormente generalizarlo en un gráfico. La actividad finaliza en la contribución de cada una de las competencias hacia las tareas y, finalmente, hacia el objetivo. Entonces, las tareas son tres. Hemos puesto un nombre. El primero se llama el minero. Entonces, el minero trata más que todo una representación gráfica en donde el estudiante, con una serie de instrucciones, va a desarrollar, a emplear la parte operativa, en este caso, la adición y sustracción de números enteros y, mediante el gráfico, pues, va a llegar a la solución. La segunda tarea es Jaimito el cartero. Entonces, allí habla sobre un correo y sobre una serie de situaciones en donde el cartero, pues, va a desplazarse, hacer una trayectoria, puede ser una recta numérica o el estudiante inmediatamente puede plantear la situación adictiva. Finalmente, manejamos una tercera tarea que trata sobre los saldos de una cuenta bancaria. Entonces, aquí ya se maneja una terminología expresada a término bancario en donde principalmente se debe ver la necesidad de que el estudiante identifique esos números, tanto positivos y negativos, y se emplee en las operaciones. Las capacidades modificadas y unas las introducimos en otras de tal forma que, pues, nos generalizaron un poquito más y fueran, al mismo tiempo, de mayor aporte hacia la tarea. Entonces, en este caso, la C7. La C7 habla sobre la traducción de una situación adictiva a una expresión aritmética. Entonces, vimos la necesidad de que también el estudiante puede expresarla de forma gráfica, y viceversa, ya que existen métodos también en solución gráfica para adicionar números enteros. La C9, lo que nos comentaba era la interpretación de resultados de acuerdo a su signo. Entonces, allí también vimos la necesidad de que cuando uno interpreta, pues, puede expresarla en un lenguaje matemático apropiado. Entonces, se combinó la C9 y la C12. Finalmente, la C12 se va a eliminar y se complementa con la C9. La C15 habla sobre identificar cantidades y datos. Esas cantidades y datos es lo que me dice el enunciado del problema, en donde el estudiante debe interpretar e identificar esos datos relevantes que me van a servir para la solución del problema. Finalmente, C13 y C14, que nos habla sobre la simplificación de ceros, que es un método en donde se aplica normalmente para cantidades un poco considerables, como millón, doscientos cincuenta mil, dos millones, cincocientos mil. Entonces, esa simplificación de ceros nos habla entre la C3 y C14. Entonces, Jaimito Cartero es la tarea que vamos a tratar para mirar las capacidades, sus caminos, finalmente en relación con el grafo. Este habla sobre la oficina de correos que se encuentra en una ciudad y esa oficina está ubicada en la calle que separa el norte al sur. Entonces, inmediatamente el enunciado no ejemplifica, podemos pensar en que la oficina está en el punto cero, ¿cierto? Entonces, va a manejar dos sentidos, norte y sur. De tal forma que en el norte van a ser los positivos y en el sur van a ser los negativos. Bajo ello tenemos dos parámetros para las instrucciones. Entonces, en la primera parte se habla sobre las cartas que ha repartido en Jaimito en la situación del sur. Y en la segunda, en la parte norte, ¿sí? Teniendo como referencia, obviamente, el enunciado anterior, la primera instrucción. De allí salen dos preguntas. ¿Cuántas cuadras recorrió Jaimito en total en su jornada laboral? Ya estamos pensando en una trayectoria, en unas distancias, en una parte operativa. Y la pregunta B, ¿en qué calle entregó la última carta, la carta del norte? Entonces, allí también se deben desarrollar una serie de operaciones, identificar por medio de la gráfica o por medio del resultado en qué parte entregó la última carta. Para la parte A, el camino aprendizaje. Entonces, esta es una de las previsiones que se puede tener frente a la tarea, ya que esta tarea presenta cinco previsiones, las cuales hemos destacado dos. Para la parte A, es donde inicia la C15, que es identificar las cantidades y los datos relevantes, ¿cierto? Después pasa a identificar el signo dependiendo del contexto del problema. Siguiente es la expresión aritmética, o sea, traduce la situación adictiva en la expresión aritmética o gráfica. La C2 ubica los números enteros, positivos y negativos, teniendo como referente el cero en la recta numérica. Posteriormente se pasa a una correspondencia entre un punto y cada uno de los valores también en la recta numérica. La siguiente sería la C11, en donde se plantea la operación para resolver el problema. Finalmente, aquí ya vemos que cuando el estudiante plantea la operación, se pasa a hacer la ejecución de esa operación, que es la capacidad C10. La C4 es hallar el valor absoluto, ¿cierto? Porque él puede darle un número negativo y como se está hablando de una distancia, entonces aquí ya se ve la necesidad de que la capacidad C4 venga a jugar su papel. Y terminamos con la ejecución de una operación. En la parte B, en la resolución de la parte B, esta ya está más enfocada, la tenemos a colación porque el estudiante también puede tener un método de solución que es el método más de representación, ¿sí? Entonces para eso ya el estudiante toma la C7, que es la traducción a expresión aritmética o gráfica y viceversa, identifica posteriormente el signo dependiendo del contexto, luego ubica los números teniendo como cero al referente en la recta numérica, los números positivos y negativos, finalmente va ya después de ubicar en la recta estos valores, realiza las operaciones en la misma recta, ¿sí? Puede ser los saltos o puede ser los conteos de los punticos, entre otras. Y finaliza esta tarea con la interpretación de los resultados de acuerdo al signo y después lo va a hacer de forma del lenguaje matemático. El grafo que encontramos finalmente es de las tres tareas, ¿sí? No solamente de la que estamos trabajando, sino son de las tres tareas. Acá pues tenemos unas convenciones que se encuentran a parte inferior, en donde cada capacidad está conectada con otra en un número n de veces, ¿sí? También aparece el número que indica la inicia, la iniciación o la finalización de esa capacidad. Se trabaja la tarea 1, tarea 2, de las dos formas, A y B, según sus preguntas, y la tarea 3. Ahora, las capacidades. Estas capacidades, de acuerdo al grafo, pues miramos unas observaciones que las inferimos por decir algo. Las C15, C12 y C7 son capacidades que más se repiten. ¿Ellas a qué se refieren? A la traducción, a la interpretación de las cantidades, y ahí ya va la parte de entender el problema, según como nos comentaba Polia. C11, C4 y C10 ya es expresarla en una forma matemática, aplicar propiedades y finalmente resolver según la operación que se haya escogido. Estas capacidades, lo que vemos es que tienen una relación con unas dificultades o con unos errores. La utilización del lenguaje matemático y verbal en las situaciones aditivas, por ejemplo. Entonces, esa hace referencia a C15, C12 y C7. C11, C4 y C10 lo que me va a generar es que obviamente el estudiante tenga en cuenta que puede salir un error y es realizar las operaciones entre los números enteros. Las competencias. Esas competencias, pues, priorizamos exactamente en tres. Si vemos en la tablita, la parte de modelización, la competencia de modelización, que es una de las grandes que ha aportado a la solución de problemas, ¿cierto? Se encuentra cuatro veces en cada una de las tareas. Si pensamos en...